Tras el desfile que se celebra con motivo del Día Nacional, tiene lugar el otro gran momento del día, la recepción en el Palacio Real a personalidades del mundo de la política, la cultura y la sociedad española. Allí los reyes Felipe y Leticia, ya sin sus hijas, han estado saludando, durante aproximadamente una hora a todos los invitados, que hacían su entrada precedidos por Pedro Sánchez. ¿Y su esposa? Begoña Gómez, sin que este año hubiera malentendido sobre sus posiciones y lo que cada uno tenía que hacer. La reina Leticia ha compartido protagonismo con las primeras damas de la política española, como la ya mencionada Begoña Gómez, Isabel Torres o Lidia Bedman, con la gran ausencia de Malú, actual pareja de Albert Rivera. Había gran expectación por ver si la cantante acompañaba al líder de Ciudadanos y finalmente nos hemos quedado con las ganas de verla en el Palacio Real y sin comprobar si es cierto que luce una sospechosa barriguita que ha hecho saltar todas las alarmas en los últimos días. La recepción ha estado marcada por la asistencia de las tres reinas de las mañanas, Ana Rosa Quintana, María Casado y Susana Grisó, quien además ha coincidido con una de sus íntimas amigas, María Zurita. Como prima hermana del rey Felipe que es, recibió dos besos de cada uno en lugar de protocolario apretón de manos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.